El candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, anunció este martes la suspensión de actividades masivas en su campaña electoral para evitar la propagación del coronavirus y exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Queridas familias, lo que más me gusta es compartir con la gente. Pero ante la llegada del coronavirus, he decidido suspender algunas actividades de campaña como eventos masivos, caminatas y caravanas. Además, limitar las reuniones a no más de 20 personas. El coronavirus es un tema serio. Por eso, sigamos fielmente las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias y demás autoridades para evitar contagios y salir de esta crisis de salud que afecta a nuestro país y al mundo. Gonzalo expuso que debido al COVID-19 seguirá comunicándose con todos los dominicanos y dominicanas a través de las redes sociales, la televisión y la radio.